1º de febrero La renunciación interior La renunciación es el sabio sendero hollado por el devoto que voluntariamente abandona metas inferiores en pos de logros superiores y que, para alcanzar los gozos eternos, prescinde de los placeres pasajeros de los sentidos. 2º La renunciación no constituye un fin en sí misma, sino que despeja el terreno para que las cualidades del alma se pongan de manifiesto. No temas los rigores de la abnegación. Las bendiciones espirituales que se derivan de ella son inmensas e incomparables. 3º Paramahansa Yogananda Tomado de la revista Self Relication 2º Febrero La renunciación interior La verdadera renunciación consiste en desempeñar nuestras actividades sin desear sus frutos. Dios es el divino renunciante pues lleva a cabo todas las actividades del universo sin apegarse a ellas. Quien aspire a la realización espiritual debe actuar y vivir para el Señor sin identificarse emocionalmente con el drama de su creación. Para Mahansa Yogananda Tomado de la revista Self Relication 3º Febrero La renunciación interior Los santos enfatizan el desapego con el fin de evitar que algún fuerte lazo de apego material nos impida alcanzar por entero el reino de Dios. La renunciación no significa abandonarlo todo significa desechar pequeños placeres a cambio de la bienaventuranza eterna. Para Mahansa Yogananda Tomada del libro La renunciación no es en sí misma un fin sino un medio para conseguir un fin El renunciante auténtico es el que vive sea cual sea su modo externo de existencia para Dios primero Lo que realmente importa es amar a Dios y guiar tu vida para complacerle Cuando así procedas conocerás al Señor Para Mahansa Yogananda Tomado del libro La búsqueda eterna 5º Febrero La renunciación interior Renuncia de corazón a todo y toma plena conciencia de que sólo estás representando un papel en la intrincada película cósmica un papel que tarde o temprano habrá de finalizar y así como olvidas los sueños de igual modo olvidarás ese papel El medio ambiente crea en nosotros la ilusión de que nuestras responsabilidades y pruebas actuales son muy importantes Elévate por encima de esa conciencia pasajera Percibe a Dios en tu interior hasta que Él se convierta en la única influencia que modele tu vida Para Mahansa Yogananda Tomado del libro Rayarsi Yanakananda Un gran yogui occidental 6º Febrero La renunciación interior Una persona perezosa jamás encuentra a Dios Una mente ociosa se convierte en el taller del mal Pero quienes deseando solamente a Dios trabajan por su propio sustento sin ningún interés por los frutos de la acción aquellos son verdaderos renunciantes Paramahansa Yogananda Tomada del libro Máximas de Paramahansa Yogananda 7 de febrero La renunciación interior Gozar de la vida no es reprobable El secreto de la felicidad consiste en no apegarse a nada Disfruta del aroma de las flores pero contempla a Dios en ellas Yo me mantengo consciente de mis sentidos con la única finalidad de que, al utilizarlos pueda percibir siempre a Dios y pensar en Él Mis ojos fueron creados para contemplar tu hermosura en todas partes Mis oídos fueron creados para oír tu voz omnipresente Eso es yoga Unión con Dios No es necesario ir a un bosque para encontrar al Señor Pues dondequiera que estemos los hábitos mundanos nos mantendrán atados mientras no consigamos librarnos de ellos El yogui aprende a encontrar a Dios en la gruta de su corazón y dondequiera que vaya lleva siempre consigo la beatífica conciencia de la presencia divina Paramahansa Yogananda Tomado del libro La búsqueda eterna 8 de febrero La renunciación interior Lo que no lograba comprender es que teníamos que desprendernos de todo ¿Por qué debían serme arrebatadas aquellas cosas que eran correctas que me pertenecían y que a nadie hacían daño? ¿Y por qué era preciso que se me quitaran todos los pequeños derechos y privilegios que yo atesoraba? Pero Dios me despojó de ellos Él me hizo abandonar una vida en la que dependía de las pequeñas comodidades para conducirme a otra en la que habría de vivir únicamente para Él Sri Yanamata Tomado del libro Sólo Dios La vida y las cartas de una santa 9 de febrero La renunciación interior La renunciación no es un acto negativo sino positivo ya que a través de ella no se abandona absolutamente nada a excepción de la desdicha No deberíamos pensar en la renunciación como en un sendero de sacrificio Se la debe considerar más bien como una inversión divina por medio de la cual nuestros escasos centavos de autodisciplina arrojarán una ganancia de un millón de dólares de realización espiritual ¿No es acaso un acto de sabiduría el invertir las monedas de oro de nuestros efímeros días En la adquisición de la eternidad Paramahansa Yogananda Tomado del libro Máximas de Paramahansa Yogananda 10 de febrero El amor divino El Señor desea que escapemos de este mundo engañoso Él llora por nosotros porque sabe cuán difícil nos resulta alcanzar la liberación Pero tú solo tienes que recordar que eres su hijo No te compaldezcas de ti mismo Eres amado por Dios tanto como lo son Jesús y Krishna Debes buscar su amor porque éste abarca la libertad eterna el gozo sin fin y la inmortalidad Paramahansa Yogananda Tomado del libro El romance divino 11 de febrero El amor divino El romance más sublime es el del alma con el infinito No tienes idea de lo hermosa que puede ser la vida Cuando súbitamente descubras a Dios en todas partes Cuando Él venga a ti hable contigo y te guíe habrás comenzado el romance del amor divino Paramahansa Yogananda Tomado del libro La búsqueda eterna 12 de febrero El amor divino El amor de Dios es la única realidad Debemos percibir ese divino amor tan intenso tan gozoso que no podría siquiera comenzar a describir cuán grandioso es Las personas que se hallan inmersas en el mundo piensan Yo hago esto Yo disfruto de aquello Pero todo cuanto hacen y disfrutan llega inevitablemente a su fin En cambio el amor y gozo divino que yo siento es ilimitado Una vez que lo hemos experimentado jamás podemos olvidarlo Es tan excelso que nunca podríamos desear que otra cosa ocupara su lugar Lo que todos realmente anhelamos es el amor de Dios y llegarás a sentirlo cuando tu relación con él sea más profunda Rayarsi Yanakananda Tomado del libro Rayarsi Yanakananda Un gran yogui occidental 13 de febrero El amor divino Dios no nos obligará a que le deseemos a él sobre todas las cosas porque quiere que le brindemos nuestro amor espontáneamente sin que él nos lo sugiera He aquí el secreto principal de este drama universal Aquel que nos creó anhela nuestro amor y desea que se lo brindemos espontáneamente sin tener el que pedirnoslo Nuestro amor es lo único que Dios no posee a menos que decidamos entregárselo Así pues como veremos incluso el Señor carece de algo que anhela nuestro amor y jamás seremos felices mientras no se lo brindemos Para Mahansa Yogananda Tomado del libro Cómo conversar con Dios 14 de febrero Día de San Valentín El amor divino Él es el más próximo de todos cuantos nos son próximos El más amado de los amados Amale como el ábaro ama el dinero Como el hombre apasionado ama a su amada Como aquel que se está ahogando ama la respiración Cuando anheles a Dios intensamente Él vendrá a ti Paramahansa Yogananda Tomado del libro Máximas de Paramahansa Yogananda 15 de febrero El amor divino Todas mis preguntas han sido respondidas no por el hombre sino por Dios Él es Él es Es su espíritu quien te habla a través de mí Es de su amor del que yo hablo Oleada tras oleada de gozo estremecedor Cual dulce céfiro Su amor envuelve al alma Noche y día Semana tras semana mes tras mes año tras año continúa creciendo y no sabes dónde está el fin Y eso es lo que tú anhelas experimentar lo que todos buscan Piensa que lo que deseas es el amor humano y la prosperidad Mas en el fondo de ambos se encuentra el Padre que te está llamando Si tomas conciencia de que Él es infinitamente superior a todos sus dones con toda certeza le encontrarás Para Mahansa Yogananda Tomada del libro El romance divino 16 de febrero El amor divino Desarrolla el amor de Dios en tal medida que yo pueda ver en tus ojos que estás embriagado con Él y que no preguntas ¿Cuándo tendré a Dios? Si te haces esa pregunta aún no eres un auténtico devoto El verdadero devoto dice Él me pertenece Él me escucha Mi bienamado está siempre conmigo Es Él Es Él quien mueve mis manos digiere mis alimentos y me observa a través de las estrellas Para Mahansa Yogananda Pasaje de una de sus conferencias 17 de febrero El amor divino Si en la oscuridad la mente jamás vacila Si el amor y el anhelo si el amor y el anhelo nunca desfallecen tendrás ahí la prueba de que en verdad posees el amor de Dios Sri Yanamata God alone Tomado del libro Sólo Dios La vida y las cartas de una santa 18 de febrero El amor divino Cuando el Señor ordenó No tendrás otros dioses fuera de mí No te harás esculturas ni imagen alguna Éxodo 20 3.4 Él quiso significar con ello que no deberíamos exaltar los objetos de la creación por encima del Creador Nuestro amor a la naturaleza a la familia a los amigos a los deberes y a las posesiones no debería ocupar el trono supremo en nuestros corazones Sólo Dios debe ocupar dicho sitial Paramahansa Yogananda Tomado del libro Máximas de Paramahansa Yogananda 19 de febrero El amor divino El amor de Dios todo lo abarca y es tan inmenso que sin importar los errores que hayamos cometido Él nos perdona Si le amamos con todo nuestro corazón Él nos exime de nuestro karma Paramahansa Yogananda Tomado de la revista The Self-Releasation 20 de febrero El amor divino Dios te comprende cuando todos los demás te interpretan erróneamente El Señor es el amante que te aprecia siempre No importa cuán grandes sean tus errores Otros te ofrendan su afecto durante un breve lapso de tiempo para abandonarte luego Pero Dios no te abandona jamás Múltiples son las formas en las cuales Dios busca cada día tu amor No te castigas y la rechazas Eres tú quien te castigas Entonces descubres que todas las cosas traicionan a aquel que me traiciona Paramahansa Yogananda Tomado del libro Máximas de Paramahansa Yogananda 21 de febrero El amor divino El amor de Dios no se puede describir pero puede sentirse a medida que el corazón se purifica y adquiere constancia Conforme la mente y el sentimiento se dirigen hacia el interior comienzas a sentir su gozo Los placeres de los sentidos no perduran Pero el gozo de Dios es eterno Es incomparable Paramahansa Yogananda Tomado del libro El romance divino 22 de febrero La humildad El orgullo es cegador e impide ver la grandeza de las almas superiores La humildad es la puerta por la cual fluye el divino torrente de misericordia y poder hacia las almas receptivas Paramahansa Yogananda Tomado de las lecciones de Self-Releasation Fellowship 23 de febrero La humildad La humildad La humildad La humildad se manifiesta cuando comprendes que Dios es el Hacedor y no tú Una vez que tomas conciencia de ello ¿Cómo puedes sentirte orgulloso de tus logros? Ten presente en todo momento que cualquiera que sea la tarea que te encuentres llevando a cabo es el Señor quien la está realizando a través de ti Paramahansa Yogananda Tomado de la revista Self-Releasation 24 de febrero La humildad El más grande de los hombres es aquel que se considera el menor de ellos como lo enseñara Jesús Un verdadero líder es aquel que ha aprendido previamente a obedecer a otros Aquel que se siente el servidor de todos y que jamás se yergue voluntariamente sobre un pedestal Quienes persiguen los halagos no merecen nuestra admiración pero quien nos sirve tiene derecho a recibir nuestro amor ¿No es acaso Dios el servidor de sus hijos? ¿Y pide él la alabanza por ello? No Él es demasiado grande para ser conmovido por esta Paramahansa Yogananda tomado del libro Máximas de Paramahansa Yogananda 25 de Febrero La Humildad Aun cuando tu trabajo en esta vida sea humilde no te consideres obligado a justificarte por ello Siéntete más bien orgulloso de estar cumpliendo con la tarea que el Padre te ha encomendado Él te necesita en tu lugar particular no todos pueden desempeñar el mismo papel Mientras trabajes con el objeto de complacer a Dios todas las fuerzas cósmicas colaborarán armoniosamente contigo Paramahansa Yogananda Tomado del libro La ley del éxito 26 de Febrero La Humildad En ocasiones es peligroso que el devoto posea un poco de conocimiento espiritual ya que puede volverse vanidoso y sentirse satisfecho de su saber lo cual le impedirá buscar profundamente al Señor sólo aquel que no se considera importante se torna cada vez más espiritual hasta lograr unirse a Dios El devoto humilde está desprovisto de vanidad y mezquindad Paramahansa Yogananda Tomado de la revista Self-Relation 27 de Febrero La Humildad La humildad es la manifestación de un corazón comprensivo y proporciona un ejemplo de grandeza que otras personas se sentirán inspiradas a seguir Paramahansa Yogananda Tomado de las lecciones de Self-Relation Fellowship 28 de Febrero La humildad Las aguas de la gracia divina no pueden juntarse en las cumbres de las montañas del orgullo pero fluyen fácilmente hacia los valles de la humildad Paramahansa Yogananda Tomado del libro Máximas de Paramahansa Yogananda Yogananda Máximas